Música Legendas, es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados. Música Nuestro hilo conductor es la no violencia en los estadios. Que todos se enteren que el fútbol lo es violencia. Música Te invitamos a ser parte de este gran proyecto. Ven, anuncia con nosotros. Leyendas, siempre hay algo que contar. Música Hola, ¿qué tal? Iniciamos. Leyendas, siempre hay algo que contar. Leyendas de Barcelona, leyendas de Melec, leyendas del fútbol ecuatoriano en este espacio en el que se desclasifican temas, situaciones y vivencias con nuestros grandes invitados. Y como siempre, en gratisima compañía de José Luis Perlaza. José, ¿cómo anda? Robert, contento. Contento, contento. Un programa más. La gente, la verdad que nos felicita siempre por el programa. Estamos muy contentos. Las reproducciones. Sí, muy buenas. A nivel nacional, ¿no? Va todo para arriba. Estás recorriendo todo el país. Hemos estado en varias ciudades del país. Ayer estuve por Cuenca. Y la verdad la gente reconoce, Kuki, le mandan saludos, muchísimas. Leyendas, dices y la gente reconoce. Va para arriba, va para arriba. ¿Y por qué? Porque siempre le damos este tipo de protagonistas, ¿no? Gente de fútbol, gente que ha vivido, ha estado dentro de una cancha y con las anécdotas pertinentes. Y es que la gente ve los rostros y seguramente desde ahí empieza, saben que va a haber un excelente programa. Como que se apagó, es un moreno que va por aquí, pero ya viene, ya viene todo el arsenal. Y la forma como se saluda, ¿no? Cuando pacta la entrevista estaba al lado José Luis Perlaza, ¿no? Qué linda forma de saludar entre José Luis y Maicon. Nos saludamos como el camarero. Oye, negro, tatatata, yo alabé. Es que somos amigos. Y en grata compañía de Carlos Alberto Juárez, Kuki. Bueno, un saludo muy grande a toda la gente que sigue leyendas y disfrutan los programas que hacemos. Así que hoy tenemos dos invitados que a ver cómo hablaron afuera de cámara. Que van a hablar acá adelante. Garantizado. Adelante, acá. Te tienen que sobrar acá. Como te sobra dentro de la cancha, como sobró a todo. A este le sobró por pegar nada más. A lo que sobra la personalidad y lo que fueron los jugadores adentro de la cancha, tienes que sobrar ahora, en frente de la cancha. ¿La qué? ¿La qué? ¿Lo que se le pone el pan? Mermelada. La mermelada. No, no, no. Yo eso no lo voy a decir. Porque a eso... No, no. Michael Jackson, lo que sea. Pero mermelada me suena raro. ¿Qué es raro? No me convence. ¿La feminada? ¿En qué sentido? Pero espérame, espérame, espérame. Arrancó, Brian. Arrancó. Este va a hablar más que Aquil. Pero eso es leyendas. Eso es leyendas. Este va a hablar más que Aquil. No, no. A mí me intriga lo que tú dices. Raro, ¿en qué sentido? No, no. No, no. Lo conozco varios años y... Gay no, ¿no? No, no, no. No, no, perdón, 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 perdón. En Barcelona a alguien le decían la grilla. La grilla. Sí. Y la más cordial. Bienvenida a don Michael Jackson Quiñones. Bienvenido a Leyendas. Bueno, contento, contento de estar aquí en Leyendas, compartiendo con el Kukio, José Luis, con mi compadre. No tenés idea con quién estás compartiendo. No tenés idea. No, no él solo. Con mi amigo, mi hermano. La grilla. No, no, no. La grilla, ¿no? ¿Él y la grilla? Siempre es un placer compartir contigo, hermanito, siempre. Y la más cordial la inventó Brian de la Torre. Un segundo. Ten pila con el micrófono. Si no te haces señal que él estás así, ¿eh? Es raro, o sea. Y tenés atiendo con el micrófono. Para que no te hagan esa señal. Marlon Ayoviza asustó. Estábamos en tuena de conversación, ¿no? Y dice Marlon, oye, hermano, ¿y qué es que me estás pidiendo? Que ya estoy nervioso, que estoy sentado aquí media hora y estás así. Bienvenido a Leyendas. Agradecerles por la invitación, al Kuki, José Luis. Siempre es un gusto compartir contigo. Ya te conozco años. Puedes contar la relación que tenemos. Adentro y afuera. También un placer tener a Robert aquí. Sí, y esperemos que sea una amena entrevista y poder conversar muchas cosas que se vivieron durante todo este tiempo en el fútbol. Decías de las reproducciones, Kuki, para complementar lo que dijo José Luis. ¿Las reproducciones? Es lo más alto. No, no, que la gente... Pero la gente... De a mí, de Argentina, de Uruguay, me escriben, me hablan del... De Perú. De Perú, de todo lado, me hablan del programa de Leyendas. Cosas, y hoy en día en las redes, acá, me dicen, el programa ese es máximo. Es lo máximo que puede haber porque hablamos lo que vivimos. Como vos, como yo conté 10 millones de cosas, que cómo inicié jugando el fútbol, cómo él inició jugando el fútbol, cómo fue la vida de uno. Después, cuando uno jugó, las cosas que vivió y pasó fuera, dentro de la cancha, vestuario, concentración... Lo que pasa es que la gente se queda con el punto final, siempre. Hoy en día, solamente son entrevistas. Entonces la gente quiere saber el otro lado. Y ya se olvidó la gente, criticaban mucho al futbolista, decían, el futbolista siempre responde lo mismo. Pero decía el periodista... Pero escuchame, a mí me pasaba... A mí me pasaba... ¿Sabes lo que me pasaba a mí, Perla? ¿A vos qué te vas a preguntar a vos en esa época? Si vos eras solamente... Le preguntaba a tu compañero, a Caicedo, le preguntaba a Corozo, le preguntaba a lo que sean goles o los volantes que metían pasos. Pero a vos, ¿sabes lo que te iba a preguntar? ¿Por qué pegabas tantas patadas? No te iba a preguntar. ¿Por qué no te vas a preguntar? No pegaba mucho. ¿Cómo vas a preguntar eso? No pegaba mucho. Pegaba mucho. En los entrenamientos no se adaptaba, para nada, en los entrenamientos. Contale a tu amigo, Michael, el día que me viste en el shopping en Quito. No quería pasarme y verme porque estaba asustado. ¿Sabes cómo decirle eso? Porque la patada que me pegaba. Pero le pegó a un hermano de un compañero. Vamos a empezar bien el programa, hermano. Le pegó a un hermano de un compañero. De Friction Heraso. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Qué dice? Traje para qué hombre lo mía. No, en Barcelona. En Barcelona. Lo suben a él. ¿A quién? A entrenar, el hermano de Friction Heraso. ¿Y de qué juego? Delantero. De central. Cinco central. ¿Pero juegaba de central y te le pegaba el otro central? Era un reducido. Era un reducido. Era un reducido. Reducido y... No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Y lo suben. Lo que pasa es que en los reducidos Perlanta siempre iba a... Se hacía el 10. Se hacía el delantero. Siempre iba para arriba. Qué moral, palo. Y él... Qué moral. Y entonces... Es como... Mucha mala... Montaña. Monta. Alberto, déjalo, 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 que termine. Entonces llega el hermano de Heraso y traba la una fuerte. Y José Luis... Dale, molesto. Y la otra fuerte. Y José Luis... Cabrero, pues. Y en la tercera, José Luis nomás le rueda la pelota así. Lo corrió, lo levantó. Casi lo mata. ¿Pero por qué? Se fue, cojo. Se fue, cojo. Deja que termine. Se fue, cojo. Esa era la de él. Salió, cojo. Te ponía la dulce. Te digo, Perlanta, se le pegaste muy fuerte. No, fue suave. Pero se iba, cojo. ¿Pero por qué te pegaste? Porque era un chico maleducado. Se portó en ese momento maleducado. ¿Qué te hizo? ¿Te mostró la pelota? No, no, no. ¿Entonces qué era? No tenía para mostrarme pelota. Llegó y me... Porque jugaba el puesto tuyo, capaz. No, era un picado. No necesariamente. Los códigos, los códigos. Si llegas, tienes que respetar. Un chico que lo subieron y yo le sacaba el pie. ¿Fuera antiguo? No necesariamente. O sea, yo simplemente llegaba y yo le punteaba la pelota. Y él llegaba con todo. ¡Pah! Y abría los brazos. O sea, muy fortachón el chico. Capaz que hacía mucho gimnasio. ¿Y? Yo le dije nada. Tenía buenos tallos. Yo le dije nada. Yo también me marcaba en chicos grandes. Cuando yo era más grande, me marcaba en chicos que eran jóvenes. Llego y le... Nuevamente, volvemos. ¡Pah! Y en una llegó y ¡Pah! Me dio... Es raro porque yo estaba acostumbrado a pegar. No a que me pegue. Claro. ¿Ok? En ese tiempo no pegaba a él ya. Pero es que... A ver. Estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado. Pero es que vamos a ser lógicos. Entendieron ahora. Estamos acostumbrados. Entendieron. Se encarizó de pegar. Cuando le pegaron a una, se nos jodó. Michael, pero hay que ser lógico. ¿Quién iba a pegarle a Perlaza en un picado? Nadie. Ni yo le pegaba a nadie. Es que nadie. Porque nadie. Ni yo tampoco. Es amigo tuyo. A la primera... Lo vio en malentonar. Tú ya lo viste como que atrevido, ¿no? Como confianzudo. Llegué y se la tiré así. Y se la tiró ahí. Claro. Esa era la de... Como si fuera... Como si fuera... La misma que le hice a Pedro Quiñones. Yo se la tiré igual a Pedro Quiñones. ¿Qué va a hacer Michael? Pedro, ni tonto, se fue para atrás. Este chico novato, la agarró. Y a lo que la agarró, dio tres vueltas. Ahí es el barrio. Ahí es el barrio. Es el barrio. Es el barrio. La gente del barrio caliente. Esmeralda. Ellos saben... ¿Qué va a hacer el barrio eso? Déjate, joder. Qué malintencionado. El linier nunca pasó eso, ¿no? Está lejos, no sé. No, lo dije por decir. Linier. Media hora, 40 minutos. Pero la Nusa es el sur, pues. La Nusa es sur. ¿Qué pasa en la Nusa? A ver qué pasó. Te pregunto si eso pasa en la Nusa. No pasó eso allá en la Nusa. Pero estabas jugando profesionalmente vos ya. Claro, pero... Fue un picadito. Pero profesionalmente. Era un entrenamiento profesional. Estaba muy trascendenital. No, pero profesionalmente era eso. Sí, sí, sí. Pero le metió con todo. Pero barrio es barrio en cualquier parte. Con quien es que te trata de decir. O sea, barrio es barrio. ¿Qué pasa en tu barrio? 2012 eso, güey. ¿Cómo que pasa? Era en un barrio de niñado. ¿Me pegaban? Cheto, dicen ustedes. Y entonces, de eso te doy la Nusa. Es una visión así normal como cualquier persona. De eso me refiero a eso. Pero me pegaban a mí. Está bien. Pero no es que yo pegaba. Me pegaban. Bueno, a mí no me pegó. Oye, pero el Frickson salió a reclamar. No, 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 no. No llegó Frickson y no pasó nada. No, no, no. Te contamos. Frickson llegó, lo cogió del brazo. ¿Cómo? Pídele disculpas a Perlaza. Sí, sí, es verdad. Pídele disculpas. Pídele disculpas a Perlaza. El chico fue a pegarme mal. Fue a pegarme. Fue mal, mal. ¿Cómo que te moviste, hija del... No, que dijo... Él dijo, si Perlaza pega y se quedó, yo también pego y me quedó. Y juego. Y juego. El hermano que se disculpara se disculpó. Frickson lo llevó al chico. ¿Sabes qué? Pídele disculpas a Perlaza, tienes que respetar, ta, 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 ta. El chico llegó, sí, me dio la mano y no pasa nada a mí. ¿Y qué hiciste vos? Sigue forzándose nada. ¿Por qué te dio la mano nada más? Y quiero decir, está bien, hijo, sigue forzándose. Quiero decir, el hermano, muy culto, ya estaba con una edad ya avanzada en el fútbol. Y nada, se dio cuenta que el hermano estaba fallando. Fuera de todas las odas que siempre hacemos acá, el mensaje es bueno para las nuevas generaciones. Es el respeto, los códigos que se tienen. El hermano, siendo tu hermano, tiene la capacidad de decirle, ¿sabes qué? Esto acá no se maneja de esta forma. Si te equivocaste, ve con el experimentado, con la trayectoria. Pero hoy ya no hay un respeto. Pero el hermano hizo que... Hoy no, hoy esos códigos ya no existen. Eso ya no. Ahora ya no. Yo jugaba y me salvé y me escupió la cara. No. ¿Qué problema va a ser dirigido para mí? No, no, no. Pero es que prácticamente estuvimos varios años en Barcelona, prácticamente. Estuvimos varios años. No, yo estaba en Nacional. ¿Ya? Ah, es cierto. Un corte de Nacional Barcelona. Sí, sí, sí. De verdad, de verdad. Y ya le estaba encarando. Larga. 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 Una corta. Pero no eran panas todavía. El último me dijo... ¿Qué te pasa? Ah, negro, ¿qué tal? Me escupió la cara. Y yo nomás hice así. Me dije, hoy día te toca correr doble. Hoy día vamos a correr. Pero ya eran panas, eran panas. Yo decía... No eran panas todavía. Ya, ok. ¿Pero qué panas si se está escupiendo? ¿Por qué es eso? Hoy te toca correr el doble, le digo, porque va a prender la moto. En esa época volaba. Estos locos volaban en mi vida Nacional. ¿Viste? No, 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 no. ¿A él? No, a él. La dupla de ese Nacional es la puta. Qué pesado que está. Y el chivo. Qué pesado que está. Y el chivo. ¿2006? 2009. 2008, 2009. Veterando un boludo en el gol que salgó el descenso. A ver, dile por qué me dices mi veterano. Soy tu veterano. Dile tú, dile tú. No, 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 yo siempre... Dile tú, dile tú. Anímate. ¿Tiene el apellido...? No, no. ¿Por qué se llama Brian José? Él se llama... Yo le puse el nombre. Brian José. Brian José Perlaza. Yo desde que soy... Soy su padre. Soy su padre puta, tío. Prácticamente desde que me subieron a Primera División, prácticamente súper... Siempre tuve una conexión con él de respeto. ¿Una qué? Una conexión. Cuidado. Conexión. Conexión de respeto. Conexión. No dije nada. Perlaza había jugado muy bueno. Por eso le decían a Grillo. Lo había visto. A Perlaza se volvieron mucho. Tenía ocho años y ya jugaban fútbol. Y si Luñu te hacían pegar. Se mandaban a pegar. Pero era un niño. O sea, se refiere que era un pelado. Exacto. Entonces cuando yo subía a Primera División siempre tuve esa conexión. Y ellos siempre como que... Primero estaba Perlaza porque Lucho todavía no llegaba. Él y Bagui estaban. Y siempre tuve esa conexión. Y ahí empezó la buena afinidad. Y después cuando ya supieron que yo me llamaba José ahí él me comenzó a decir hijo y todas las cosas. ¿Solo eso tienes por decir? Y ahí quedó eso. ¿Solo eso? Ya no. Te digo muchas cosas que contarte. Pero Perlaza no solo pega. También me metí una filtrada ahí como para que yo encare. Coja ahí. Pero no tiene por qué respirar. Le decía a los cinco que tiene que llegar para hacer goles. Pero también ¿Por qué no cuentan la de Saucedo cuando le pegó al Chucho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó eso? Un día una práctica en el Monumental y había un marcadorcito habilidad. No, no, no. No fue al Chucho. No fue al Chucho. El Chucho fue cuando se lesionó. Se lesionó, se lesionó, se lesionó. Fue a... No, no, no. A Papá Pitufo. ¿Cómo es? A Suárez. A Christopher. Ah, Christopher Suárez. Claro que reducido. Pero ya venía eso. Es que ya había pasado algo porque una jugada fue que lo lesionó al Chucho en una práctica de fútbol. Ya, y ahí lo retaron. Claro. Lo retaron. Ahí pasó algo muy fuerte. No va a nombrar el otro compañero. Pasó algo muy fuerte, sí. Que sí, que no. Ay, ¿por qué le pegas al pibe? Es argentino. ¿Sauceo? Sí. No, ¿sauceo sí, eh? No iba a nombrar. ¿Por qué le pegas al pibe? Eh, la concha, hermano, no usas más la leche. Eh, pero tú eres mi amigo. Yo no soy amigo tuyo. Sí, lo cortó de rato. Yo no soy amigo tuyo. Pero vamos a empezar el programa, Roderick, por favor. Porque con estos invitas no se puede, pero no. Vamos a empezar el programa. Vamos a empezar el programa. Vamos a empezar el programa. Y me agarraron de mi cuello. Y de ahí, otro reducido al día siguiente o pasar de los días. Lo tocan a un compañero, Christopher Suárez. ¿El Chivo? No, no. No, Saucedo. Papa, le mete un patazo. ¿Quién? Pablo Saucedo. Pablo Saucedo. Es que Pablo Saucedo siempre pegaba. Vamos a ir a Manta, ¿no? Sí, tenemos que ir. Vamos a estar en Manta. Pablo Saucedo está en Manta. Pablito Saucedo, aquí están tus anécdotas. Hay muchas cosas. Sí, le pegó. La ropa también vamos a contar. Le pegó y ahí no sabe. Había una bandita. Brian, Bonnie, ¿quién era? Matamoro, Oyola y Isuárez. Rubio Oyola. Y Isuárez. Y a estos manes le metieron una china. ¿Viste? ¿Viste el león cuando se queda solo y la hiena lo hace? Pero son cosas que pasan en el entrenamiento. Ahí Perlaza lo cogió a él. Es que yo estaba siendo regenerativo. Venga acá, ¿dónde vas? Yo estaba siendo regenerativo. ¿Dónde vas? Yo no estaba en el reencil. ¿Por qué ese problema no es contigo? Como los gatos. Como los gatos lo cogió. Siéntate ahí, pedazo de pene. Tienes que estarlo cuidando en todos lados este muchacho. Robert, por favor, vamos a empezar el programa. La idea del programa, ¿cuál es, señor Juárez? Pero vamos a empezar, pues entonces, hermano. Si empezamos hace media hora. Es que los niños no se pueden tener libreto. Y eso es una leyenda. Digámosle a la gente cómo empezaron los chicos. Ven la mermelada, ven el rey del pop. ¿Cómo estás? Eso no es una ni dos. Un dato no menor, ¿no? Y con todo el cariño. Después ven con la B. Acá el señor Braño de la Torre, hijo de reina, ¿no? En el 84. Fue reina de Guayaquil, mi mamá. Pero este man salió feo. ¿Salió bien? ¿Y tú cómo vas a ver? Siempre están todos los kilómetros. Pero dale, dale tú mismo, José. Siempre están todos los quilombos. Por favor, la idea es saber... Yo sé cómo fueron sus inicios. Por obvias razones. No, pero tú le des la pauta. No, no, no. Yo sé por obvias razones cuáles fueron sus inicios. Pero quiero... Por obvias razones. Obvias razones. Vamos ahora a... Se va a tirar una. No, no. Hasta acá siempre iniciamos el programa y haciéndole saber a la gente. La gente conoce al rey del pop, el de la facha, el de la camiseta, el fit, la mermelada. La mermelada. Pero para llegar a hacer un futbolista profesional reconocido en nuestro país, la gente quiere saber cómo fueron los inicios de MJ Quiñones. Hombre, de Santo Domingo, de Los Áchila. Soy guayaquileño. Soy guayaquileño y mi papá era policía, porque ya falleció. Y ahí le dieron el pase en Santo Domingo y de ahí fuimos y nos radicamos en Santo Domingo. Y ahí comienza la historia de jugar en Semillero de Santo Domingo. Y ahí jugué en un equipo del barrio San Antonio y después jugué en segunda como unos dos partidos y me fui... y me fui a jugar a MLE. De MLE vine, tuve unos días, estaba Juan Ramón Silva, Juan Ramón Silva y ahí... me quedé. ¿Qué año? Me quedé, ese fue... ya tenía 16 años. ¿Pero qué año? 90 y algo, ¿no? Sí, más o menos. Pero Silva estuvo ahí en MLE en la juvenil de esa época. ¿La formativa estuvo años? Sí, ahí volví a Santo Domingo y ahí me fui a Espoli. Me fui a Espoli y ahí comienza mi carrera. Me voy a probar la Su-16, todo bien, le pego un patazo a un chico y me vota. ¿De Espoli? Sí, de Espoli. Ya estaba quedado, le meto un patazo, era el capitán, todo. Hubo uno... A los José Luis Perlaza. Para ser descriptivo y preciso. Claro. Lo que no le pueden pedir. Y me votaron. Ahí cogí y me fui a probar la Su-18. Ahí me cogieron la Su-18. ¿De mismo Espoli? De mismo Espoli. Yo, carácter, yo voy a la Su-18. Ahí me quedé en la Su-18. ¿Quiénes estaban en primera en ese año? Como para que la gente tenga una idea. Ahí estaba... ¿Máximo, tal vez? ¿Máximo qué? ¿Máximo? No, Vanguera. ¿Estaba en la misma categoría? Vanguera estaba menos, creo que estaba en la Su- ¿Más chico? Más chico. ¿Castillo? Estaba Castillo, estaba Fabián Cubero, Fabián Cubero, Cocoa Pazmiño, estaba Alcatraz Díaz, estaba Alquerogueles, Ataulfo Valencia, Ataulfo, Alcatraz era igual que este. No, más. Sí. Mucho más. Mucho más. De pronto aprendió, pero no quedaste perfeccionado. Alcatraz Díaz, pues. Y Ataulfo. Alcatraz era un volante. Volante 5. Claro, no era así. Y ahí comienza la historia, y ahí me voy a Brasil, comienzo a jugar. La gente recuerda ese periplo mucho de Michael Jackson Quiñones, el ecuatoriano, en épocas que no viajaban tanto, que no eran transferidos tantos ecuatorianos al fútbol brasileño como tal, y apareció de repente, y ahí fue que empezó a sonar el nombre, porque era algo particular, que ya mismo también lo voy a contar, ¿no? ¿Por qué lo de Michael Jackson, el rey del pop en Brasil? Claro, ahí fue a Brasil, el técnico era Emerson Leal. ¿Cómo llegaste a Brasil? ¿Quién te... ¿Qué dio? Ah, me llevó Danny Walker con Jorge Guerrero. Fue algo muy rápido, fue un viernes que me dicen si me quiero ir al extranjero. ¿Qué me han dicho? ¿Quién no? Voy sin ropa, le dije. Voy sin ropa, como voy, como estoy, voy. Fue el viernes y el domingo viajé. Viajé, hicimos las pruebas físicas, todo, y yo me miraba en el espejo y le metía... Aquí es... No paro más. No paro más. Me dijo, hey, pará, pará, hey, hey, garoto, pará, pará. Vaya la máquina. Era argentino el brasileño. El brasileño. Tiene amigla, pará, garoto. Tiene amigla de garoto. Hey, pará, pará, garoto. Ahí tuve que parar sudadito el negro. Emerson Leao, Santos, ¿no? Sí, Emerson Leao. Muy bien. Ahí tuve compañero Pipino Cueva, Maho Molina, Neymar, el Ney Junior, el juvenil, y había un delantero, Clever Pereira, Clever Boa, él jugó en América, en México, también. goleador, carta cabal. Grandote, ¿de área? Sí, de área. No tan bueno como el Kuki, pero... Ok. No, y ahí regresé a Nacional. ¿Por qué no se quedó en Brasil? Tenía tres años de contrato. Es una historia tan larga que... ¿De él? ¿Por qué? Una historia tan larga. Complicada. Sí. Debe ser complicada la historia. Es complicada la historia. ¿Pero qué pasó? Bueno, tenía tres años de contrato y después volví a Nacional y de ahí... Pero se pasó, pues, los tres años de contrato. ¿Pero qué pasó allá? ¿Qué pasó en Brasil? No, tres años de contrato. Vengo de vacaciones y cuando vengo de vacaciones me dicen no regresemos. No regresemos, quedemos unos seis meses y nos vamos a México teniendo tres años firmados de contrato. y de ahí pasó, me quedé. Pasaron seis meses, pasaron un año, pasaron dos años, pasaron tres años y no volví ahí. Bueno, pero ya pasó lo que pasó. Más ahí no puedo contar. Algo más pasó allí. Sí. Aquí se cuenta, bueno. no, eso... Siempre hay algo que... Apareció el lugar, eso está muy fuerte, no hay cómo contarlo. ¿Eso se trata? Bueno, no voy a saltar la... Esa hoja. Ok. Y ahí me quedé en Nacional y de Nacional en el Quito quedé campeón y ahí antes de ir al Deportivo Quito me llama el Pocho Jara, un gran amigo, el Pocho. ¿A qué estuvo? El Pocho me llama, yo iba subiendo a la cordillera y me dice el Pocho Michael Jackson, ven a Barcelona 2011. Le digo, Pochito, no puedo ir a Barcelona. Yo estoy, voy a firmar con el Deportivo Quito, y me dice, ¿y por qué? Te voy a dar 45 mil dólares. Cuidado, me van a secuestrar a tu chiro. No tiene número. No tiene número. Me pagan a ti veces más que los otros lo hubiese dicho. Y le digo, no Pocho, yo voy a ir a Barcelona cuando sea campeón. Yo ya estoy subiendo a la cordillera y bueno, llegué y firmé con el Quito. En el Quito quedé campeón ese año, gracias a Dios, y ahí volví, me dice, Luis, sube el día si quiero ir a Barcelona. Le dije, claro, profe, si usted me está llevando, claro. Y de ahí, y de ahí, ya, y yo también lo voy a contar ahorita. Llegué, llegué a Barcelona. Igual se enojó por eso. Gracias a Dios, llegué a Barcelona. Ahí voy a hacer una para. Llegué a Barcelona. ¿Qué encontraste? No. Dijo, Luis sube el día en una charla, dijo, yo había llegado atrasado, creo, no me acuerdo. Un atraso. Un atraso, tenía un atraso. Estaban todos ahí en la charla y yo atrás. El atraso. ¿Qué pasó, MJ? Me decía Michael Jackson, muy largo ese nombre, te vas a quedar con MJ. Él me puso MJ. ¿Qué pasó, no? Que me quedé dormido. Ya. Aquí voy a votar al que recomendó y al recomendado. ¿Dónde sigue con lo mismo? ¿Dónde sigue con lo mismo? Sí, le decía a Vanguera. Ya no recomendó, sino que preguntó. Él se asesoraba, Oye, ¿qué tal este jugador? ¿Qué tal como persona? Máximo, Máximo. Acá voy a echar al que vino y al que me recomendó. que le habían dicho, no, Michael Jackson tiene una banda que dice qué, dice cuánto. Es delincuente. Tiene un dado preso. O sea, vende droga. Usted sabe qué no es así. Me anunciaron. Ahí se tiró todo eso. Y... No, él se inventó eso. Él se inventó, se inventó, se inventó el profe. Ahí dicen, voto al recomendado y el que lo recomendó. Se agarró en las paredes vanquera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí estuve en Barcelona que hemos campeón con el profe Luis que teníamos un afecto y un cariño todos. Lo que conformamos... En realidad fue Costa el campeón, ¿no? No, no. Claro, obvio. El que armó el equipo fue su del día. La medalla se la llevó Costa. Sí, obvio. Obvio que sí, pero si nosotros... En Melé pasó igual. Nosotros estábamos punteros. San Paolo hizo todo y salió campeón quintero. Salió otro. Estábamos punteros. ¿Eh? La verdad es lo mismo. Fue lo mismo. Claro, él armó el equipo, todo. Un día un partido con Liga, unos amigos que no nos salvaron. Por eso fue la salida de Luis. Cuando bate carrilero. Ese fue espectacular. Llegó la práctica. Llegó... Llegó... Sí, llegó la... Vamos a preguntarle más a la salida de ustedes. No, no. ¿Por qué? ¿O tú? ¿Todavía no entro? No, no. Este es capaz de... No, él me hace acuerdo, él me tira... 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 No, le pregunto a él y te cuente la verdad. No, es que ese día Michael Jackson, que todos lo crean, jugó un partido del carrilero por izquierda. pero déjame contar la historia. Pero, quiero decir, y es un gran amigo de nosotros. Está calladito, de la hora, aunque sea. Estaba jugando simpático, hermano. Hielo. Si queremos. Sí, él simpático. Llegó la práctica, práctica de fútbol. Michael Jackson, en el once acá, titular, nada. En el otro, peor. Y ahora, ¿qué hice? decía yo. Porque Luis, una falla, una falla ahí. La limpieza, te metía Pinoclin con cloro. Sí, de raíz. De raíz. ¿Y qué hice ahora? Y a mi amigo Carlos Breso le decíamos el raneo. Le digo, raneo, ¿qué pasó? Carlos Breso, papá. Carlos Breso, papá. Carlos Breso, jugando a un escuadillo. Carlos Breso, Carlos Breso, Carlos Breso, Carlos Breso, papá. Sí, ayudante sube el día. Y le digo, le digo, raneo, ¿qué hice? Me dice, no, no pasa nada, tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? Sí, ¿cómo que tranquilo? Y me dice, le dice, Luis, negra, llámalo de Mejota. Mejota, y me siento acá. ¿Sí ves cómo se mueve? Se mueven los movimientos. Le digo, sí, estoy viendo los movimientos, pero yo asustado, estoy viendo los movimientos. Ya, listo. Yo quiero que tú juegues de carrilero, izquierdo, solo de la mitad para allá. Tú encárgate de atacar. No de marcar. Regresan lo que puedan. Sí tenía tres murallas. Campos, Perlaza y Erazo. Y en medio campo, el Gurecito, y Matías Oyola. Ninguno de estos, ni Erazo, ni te salía a cerrar a la izquierda, ni a la derecha. Sí cerraba. No salías nunca, Perlaza, si vos estabas medio clavado en el medio. En la cueva, en la cueva. Claro. Lo puteabas en el lateral, lo obligabas a la derecha. Y ahí me pones de carrilero y hago un partido muy bueno, un partido muy bueno. Se equivocaba Perlaza. Vamos ganando 1-0. Vamos ganando 1-0. Al minuto 92, le tiran un centro a mis compañeros. Y llega Bieler. Toda la vida Bieler no. Los empató, creo. Los empató 1-1. Dos veces nos hizo eso. Ahora bajó Lucho y Toño. ¿Ese partido fue? Sí, ese partido fue. ¿Lucho y Toño qué? Toño Novoa y Lucho Novoa. Los presidentes y vicepresidentes en ese entonces de la institución. Hay que precisar, ¿no? Claro. Bajaron. Eh, Luis, ¿por qué hiciste este cambio? No sé qué, ni sé cuánto. Sí fue. ¿En serio lo que vos me estás diciendo? Sí, ¿qué por qué decir? Ahora le quería ir encima a pegarle. Claro. Claro, se enojó, se enojó. Se enojó. A mí no te metes en mi trabajo y esto y todo. Como corresponde, bueno. Claro. Y al día siguiente, profe, no se vaya, profe, no se vaya. Hasta Perla se le robó. Todos le dijimos que no se vaya. Algunos lloraron. Porque estoy presente, pero no le rogamos. Fuimos uno de un grupo, los más grandes, fuimos a tratar de convencerlo. Sí hablamos con él. No le rogamos. Es que en realidad el grupo vio más conveniente eso por lo que el grupo estaba bien. Me pongo de perfil. O sea, el grupo vio más conveniente eso por lo que estaba bien. ¿No vio la cámara de gota? Porque estaba contento, en sí, estaba contento hasta el que no jugaba. Claro. No, pero es que él sí habla en plural y dice, le rogamos. No, a Perla se dice, Perla se fue que jugó la palabra. No, dice hasta Perla se porque estoy yo acá. Y tú dices, pero no le rogamos. ¿Y cómo le vamos a rogar a una persona? No le rogamos, le pedimos que por favor... Le pedimos que... No sé, porque estábamos bien, estábamos bien, estábamos punteros. Dijiste que se relaja el cookie y también te tensionaste, José. Pero ¿cómo vas a decir que yo le puedo rogar a alguien para que se quede? ¿Cómo le voy a rogar a alguien? Sí, sí. ¿A mis hijos le puedo rogar alguna cosa? Y cuando lo votaron al señor, le dijeron, si te quieres ir, lárgate ahí, ¿por qué no le rogaste? ¿A quién, a quién? Un técnico. Esa es riquísima. Te ganó. Esa es riquísima. Esa es riquísima. Esa es riquísima. Esa es riquísima. Empecemos con Brian, con sus inicios, mi hijo. Solamente tiras pintorita, mi amor. Menos mal Michael, no le gusta hablar mucho. Salvat, también le gusta hablar mucho en cámara. Es riquísima de largo. Creo que tengo muchas historias. Sí, no, sí. Michael, en serio, Michael es un libro. Ya es mi rey. Michael quería escribir una historia. Por favor, te pasa. Sigue, sigue, sigue. Le toca a usted. ¿Cuáles son sus inicios, mi corazón? No, mis inicios fueron, no fueron tan duros. O sea, fueron simples porque yo soy de aquí de Guayaquil. No tan duro porque eres betunero. Soy aquí, soy aquí de Guayaquil. Toda mi vida fui de barrio, de jugar indoor y todo eso. ¿Cuál es su barrio? El Batallón del Suburio. Un día estaba viendo un partido de azo guayas y yo la verdad, te digo, sinceramente, no es que quería ser futbolista. No era mi pasión, me gustaba el fútbol. Y me gustó lo que estaba el partido y dije, voy a probarme. Mi papá tenía su carrito en ese entonces y me dijo, yo te llevo y eso. Estaba el profesor Eduardo Granda, hice las pruebas, hice las pruebas, me quedé. Estuve un año y medio, dos años en divisiones menores, casi no participaba porque es muy difícil entrar en una en una divisiones menores un equipo cuando tienen se llama procesos. ¿Han hecho todo el proceso? Desde el Azuc 8, ¿entiendes? Yo llegué a los 13 años a Barcelona, casi prácticamente no me tomaban en cuenta hasta que llegó Duz Andrascovich. Duz Andrascovich hizo una una clase de equipo, se podría decir, promesas. Ahí yo entré en un proceso de que me veían más y todo eso. Yo era extremo por derecha, prácticamente a veces jugaba de delantero, no me gustaba jugar de defensa nunca. Y Duz Andrascovich un día en un partido de reserva se lesiona el lateral derecho. Yo tenía 17 años, estaba jugando en reserva y me dice, Brian, ¿dónde está el lateral derecho? Ahorita estoy un poquito subido de peso y todo eso. Yo era yo era yo era una pluma. Yo pesaba 57, 58 kilos pesaba. Y yo digo, ¿qué voy a hacer en la defensa? No puedo defender. Fue uno de los mejores partidos que estuve en las divisiones menores. Ahí todavía me acuerdo que estaba viendo ese partido Frickson-Jorce Frickson de Iguana. Frickson se acercó me dijo, tienes 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 buen futuro y desde ahí casi siempre que yo jugaba él estaba ahí pendiente de que yo jugaba y todas esas cosas. De ahí cuando en el año que estuvimos peleando lo del descenso, ahí fue cuando yo ya tuve más cuando hizo el gol ya José Luis. Ahí prácticamente José Luis Perlaza, el veterano. Sí, feísimo. No, no. El fetejo fue feísimo. El fetejo fue feísimo. Ese año El fetejo fue el peor que vi mi vida. Sí, sí. Ese año Él no sabe celebrar. Ese año ese año Perdón, ¿cómo fue el peor? ¿Cómo fue el peor? Feísimo. ¿Puedes decirle a la gente cómo fue? No, solo que ahí tenía él la cometa. La cometa. Parecía cometa, la verdad. Y justamente ese año ya cuando yo ya prácticamente empiezan a subir de cuatro o tres días y ahí ya comencé a tener más afimidad con los más grandes, Perlaza, Bagui, con todos ellos y ya en el 2009, 2010 ya prácticamente ya era del primer equipo. De ahí estuve en Barcelona hasta el 2015 y en el 2012 quedamos campeones gracias a Dios con un gran grupo que tuvimos. Primero tuvimos con Luis que con Luis siempre tuve desde el 2011 que lo tuve siempre tuvimos una diferente forma de llevar al grupo que todo cambió radicalmente cuando llegó el profe Costas. Pero tenía tantas digo Brian, tantas subeldías. O sea, es que con Luis o sea, con subeldías uno tenía que estar concentrado hasta cuando él hablaba, verlo a los ojos. Tú no podías ver a otro lado porque a la ducha. Con Luis era más como que más estricta la cosa. O sea, con Luis era un equipo bien disciplinado en todos lados, en todos lados en entrenamiento. Armando casi llora rogándole. Ese día en el americano. Armando casi llora. Mejor ni digo yo. Armando casi llora rogándole. ¿Rogándole qué? Que no lo saque del entrenamiento. Le dijo, pero profe, por favor, no te vas. Profe, 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 por favor, que te vas. Eh, güey, se llamó a él. Jorge era el encargado ahí del coordinador. Sí, profe, llámame a la policía que no quiere salir la negra. Y ahí ya el man se quedó. La derecha está caliente, ¿no? No, esa es la mía. Esa es la de él, esa es la de él. Y ahí agachó la cabeza el man y se fue a la ducha mi compa Armando. Y en cambio cuando ya llegó el profe Costa, ya fue algo como que, hasta el profe Costa llegó con, con un diálogo muy inteligente. Él llegó y dijo, yo ya tengo un equipo que el otro técnico me lo ha armado. Yo no vengo a enseñarles nada ni entonces ya saben cómo juegan y todo eso. voy a seguir poniendo lo que venían jugando y mientras yo vaya viendo quién esté mejor vas entrando. Y si no, siguen ahí. No es fácil, ¿no? Eso es eso, es inteligente. No, pero aquí hay un técnico que dijo lo mismo cuando se bajó del aeropuerto. Eso es opuestamente lo contrario. él siguió. Eso es otro. Eso es otro, él siguió, él siguió. Gustavo Costa fue algo impresionante. Y no fue bien. Y la gente lo, o sea, a su del día. ¿Por qué le apoyó a usted? Sí, a su del día nos apoyó muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas el profe Costa nos apoyó. Muchas cosas. En realidad, en realidad el profe Costa nos hizo un préstamo. En todas las, no, en todas las. No recuerdo. Mentira. No recuerdo y se ganó. Nunca recuerdo. Yo me acuerdo una vez cuando ganamos en Loja. Siga, siga, siga. En Loja. Me acuerdo de esta anécdota. Ganamos en Loja. 1-0 con un gol que, no me acuerdo si fue Reboreo que hizo el gol. Sí, Reboreo. Reboreo hizo el gol con la parte aquí de las rodillas y todo eso. Le rebotó. Sí, le rebotó. Y yo estaba con José y yo vi concentrado. Tú esperabas, la verdad que con José teníamos muchas ganas de salir porque habían, habían, ¿Depós el partido? Sí, después del partido. Ya había terminado el partido y todo eso. Ya ganamos, pero nos teníamos que quedar durmiendo en Loja. y José me decían, no hermano, lo que pasa es que ahí estas cosas, ya peligro hermano, ya mejor que uno a dormir. Cuando nos estamos acostando, ya a dormir, ya eran las 12 y media una, tocan la puerta, papá, papá, papá. El Cabeza Diario, el Cabeza Diario. Deni, boludo, ¿qué pasa, profe? Anda a conseguirme esto. Ah, esta hora propia, ¿a dónde? Anda a conseguirme esto, boludo, si no te juegas más. Ah, ¿a dónde? Agarré esa pato, José, acompáñame, ru, 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 ru. Llegué, papá. Dejé las cosas en el lobby y con ese palo me fui de nuevo con José, a lo que vamos regresando nosotros como a las dos y media, tres. Pero de la tarde. Por ahí, por ahí. ¿De dónde de la mañana? De la mañana. No, de la mañana. De la mañana. Lo que vamos regresando nosotros es ahora, ya con el triunfo, veníamos tranquilos, no tomamos mucho ni nada de esas cosas. Cuando, cuando vamos abriendo, abrimos el ascensor, abrimos el ascensor y ¿sabes quién estaba en el ascensor? ¿Quién? El preparador físico. ¿Y? Y a lo que vemos el preparador físico yo me puse blanco. El preparador físico está haciendo ronda. ¡Eh, Brian, vení! ¿Qué pasa, profe? Tranquilo, ¿a dónde van? A la cuarta, ya, vaya así, tranquilo, no pasa nada, todo eso. Me puse sumamente nervioso. Con el profe Costa, la verdad que sí, 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 la verdad que vivimos bastantes cosas buenas. Al mudo, al mudo, a Cruz, al Chavito Cruz, íbamos a Estados Unidos, un clásico amistoso allá. y le ganamos a Emelé, el clásico amistoso y el profe sale y dice, hoy, hoy, el clásico Yasuní, y teníamos una reunión de todo el grupo, bueno, y siempre hay ese compañero que no habla, ese compañero que no habla y todo eso. Y el profe dice, hoy quiero que todo se divierta y todo eso. Y estaba el compañero arriba, se veía ahí en la ventana en el hotel, porque el hotel tenía así como una especie así, se lo veía, y mi compañero le dice, eh, chavo, hoy día salís, si no sales aquí con tu amigo, no te convoco más, el Chavito, el Chavito Cruz, que está en liga, se puso la ropita y salimos toditos, ahí salimos. Ahí con el profe Cota se vio muchas cosas. Es raro tener ese tipo de técnico, José, ¿no? Entró muy bien, entró bien, porque fue uno más, fue un amigo más, no fue un entrenador, no fue alguien con el látigo en la mano, ¿no? Fue un tipo que escuchaba, te preguntaba, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? Pero se cruza la delgada línea cuando sucede eso, entre el respeto, la amistad, y saber limitarse y buscar los objetivos porque de repente... Por eso siempre dije, el técnico tiene que ser más psicólogo, más... Estás pegado al jugador, porque si vos al jugador le haces la indiferencia, al jugador es peor. Te lo pregunto porque ayer lo hablábamos en la transmisión, ¿te acuerdas? Porque es peor. Que decías Juan Carlos Zambrano, no, es que colérico, flemático, que no sé qué, tú te rebatiste con argumentos. Pero claro, porque el técnico, si vos te llevas bien con los jugadores, no digo que le dé el... Vía libre. Vía libre. Pero tenés que ser consensuado. Pero ¿cómo te limitas? Llevar, porque vos te estás manejando, estás manejando 30 personas y cada uno tiene su... Pero ¿cómo le metes el freno cuando te dice, por ejemplo, lo que le dijo a Brian? Yo sé que de pronto joda. Si no vas a comprarme lo que quiero que me compres a las dos de la mañana... pero eso era joda. Eso era más por la confianza que tenía con su jugador. Eso era más por la confianza que tenía con su jugador. Pero vos al jugador... Porque por... Perdóname. Si el técnico le da más... Hasta cierto límite, ¿no? No te podés estar igual con el jugador... Claro. Nada, pero cierto límite... Entonces ahí compensás las cosas. Entonces jugador, si a vos te ves como técnico... Hoy veo capaz técnicos que me dicen... Que son dueños... Nadie es dueño de la verdad. Pero nunca existió... Porque vos dependés... El técnico depende de los jugadores. Volviendo a costas, nunca a nadie le faltó respeto. Nadie. Ese es el punto. Pero por eso digo... Yo calculo que... Cuando se ponía bravo... Claro. Pero por eso digo... Eso sí, ponía la mano bravo. A eso oí yo. Acosta. Le daba la chance a usted, la libertad. Hablaba con usted en confianza. Pero cuando él se ponía bravo, usted lo respetaba. Como él respetaba cuando ustedes querían... Pero ahí estaban los dos polos opuestos con su velía porque él sí, en su juventud y todo... Pero tampoco era tan así como que... Como que... Muy cerrado. No, Luis no era tan cerrado. No, no era tan cerrado. Su trabajo es su trabajo. Exacto. Si estoy en mi casa, soy el padre de familia, las cosas se hacen como... Así era el profesor. Como yo digo. Como yo digo. Es lo normal. Tampoco es que era con el látigo en la mano ni mucho menos. Eso no pasa. Y yo voy al tema que iba para cerrarlo. Sí, sí. El tema de cuando un técnico te da el lugar ese, el espacio a los jugadores... Es el momento, ¿no? No va a ser antes de un partido. Después del partido pasó, le da... Vienen concentrados, vienen viajando, lo que sea. Le da la libertad hasta ahí. Y entonces los jugadores más te van a responder a vos. Sí, sí. Él decía que sí. ¿Entendés? Te van a responder. Eso. Pero cuando yo te hablo y te puteo, digo, ah, Perla, ¿qué me vas a decir a mí si a vos con un momento te estoy dando un lugar en el espacio que vos... ¿Entendés? Entonces, ahí sale la inteligencia José Luis hace poco antes de darle el paso a Michael Jackson. Decía José Luis, te voy a tratar como tú me estás tratando. ¿Quieres respeto? Respétame, por supuesto. Es claro, ¿no? Es clarísimo. ¿Qué querés decir? Él decía que los fines de semana teníamos que ir y ganar. Sí. Siempre nos inculcó eso, que tenemos que ganar. Es un equipo que siempre tiene que ganar y eso, gracias a Dios, lo hicimos, ¿no? En el 2012. Nadie nos ganaba. Yo creo más por el... Era por el grupo... O sea, no tanto por el grupo que... O sea, yo creo que... Sí, gran parte del profe fue el día, pero también psicológicamente lo que nos trabajó el profe Costa fue fundamental. Nadie nos podía ganar. O sea, nos defendíamos como una familia misma, o sea, y respaldábamos al profe al 100% todos hasta el que no jugaba ni un partido. Claro. Hasta el que no jugaba un minuto lo quería al profe. Estaba contento. Estaba contento. Y como dice el Kuki, el técnico tiene que ser un psicólogo. Tiene que ser más psicólogo que tenis. Claro. Ahí fue el primer gol que hizo Brian de la Torre y lloró. Te convenció de acá. Lloró. Te convenció de un gol. Un gol. ¿Qué hizo? Ya había hecho... Ya había hecho... Se puso a llorar. Parecía que había perdido un familiar. Lloraba desconsoladamente en un partido. Sí, sí, sí. Y se... Hermano, ¿qué pasó? Qué mentira. No llorás. No llorás. Se me salió las lágrimas nomás. Por ahí. Se me salió las lágrimas porque... Soy osado. Me había dicho que iba a hacer gol contra Tachira en Sudamericana. El man... Lloró. ¿Cuántas veces lo dije? El técnico tenía que ser... Ya los 11 que juegan están contentos porque juegan. Están motivados. Los que están en la banca te están puteando a la mitad. Y los que están en la grada te están matando. Entonces vos tenés que ser con el cuerpo técnico tuyo, tenés que ser psicológico con todo. Más con el que estás afuera. Claro. Tenés que motivarlo porque esos son los que te juegan en contra en la semana. ¿O no? Es así. Porque si vos juegas titular vos no tirás en contra. El que está de suplente ya está a media. El que está afuera te está liquidando. Se vaya de ese para ver si viene otro y juega. Y puede jugar. Y la derecha es la caliente Michael Jackson. Esa fue buena. Estábamos en la pretemporada y en la casa de la selección era. En la casa de la selección y mi padre fallece. Y me voy a Esmeralda. Regreso. Regreso como a los tres días. Regreso. Luis era un tipo que le gustaba que el pase llegue como la pizza a domicilio. A casa. A casa. Ahí ya está. Ya tienes que poner la pelota. Y firme. Me la da. A un costado. No estaba concentrado. Pac. Al otro costado. Y en la tercera la voto. ¡Eh, MJ! Anda. Anda, 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 anda. No, profe. Estoy bien. No, anda, 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 anda. Ya iba subiendo. ¡Eh, MJ! ¿Qué pasó, profe? La derecha y la caliente. La derecha y la caliente. Nadie se rió. Nadie se rió en ese estante. Nadie. Nadie. Todas las decenas. Tenso, tenso. Claro. Estábamos a la derecha y la caliente, pero... Cuando ya fuimos a la cena ahí todo el mundo... ¡Eh, MJ! La derecha y la caliente. Pero Luis tenía algo que... Está frío. Ah, sí. Hoy él te regañaba y el otro día te daba... ¿Cómo andas, negra? ¿Andas bien? ¿Andas bien? ¿Cómo andas? Tengo que tenerte bien. Tienes que andar bien. El fin de semana y partidos. Sí, sí, sí. Si era titular y te mandaba a duchar no te sacaba del equipo titular. Con Rory tuve un percance. Con Rory y Aragón así igualito. ¿Cómo fue? Estábamos haciendo pelotas paradas. Y Rory estaba en el segundo equipo. Y yo también estaba en... Rory y Aragón. Rory y Aragón. Yo también estaba en el segundo equipo. No, no escuchaste lo que dices. No, no dijiste. Ya, ya escuché, ya escuché. Aquí es porque es malintencionado. Ya, escúchame. Y estábamos en el segundo equipo y... O sea, por un... Si me pongo en el lado de Rory si ya habíamos hecho como 50 corner y Perlaza no decía el gol de cabeza. El día que lo salvó el descenso le pegó la pelota en la cabeza. Le regotó. No era por Perlaza sino que no salía la jugada como él la quería. Entonces ya, pues Rory es una... Como que ya dice voy a dejar de tapar para que entre la pelota y termine. Entonces Rory deja y el profe como que se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta? Repetí, repetí. Repetí otra pelota. Y tiran otra pelota. Matamoros creo que era. Sí, matamoros. Tiran otra pelota. Y Rory, ¿qué va a salir? A media, a media. No saca el brazo. A media, a media. Se notó, pero se notó clarito. Le dice, negra. ¿Qué quieres hacer? ¿Compló contra mí o qué? ¿Que no estás trabajando? Y ya, Rory, tú sabes, ¿no? Mi negro, mi copa. ¿Cómo le dices? No, ningún complot que te pasa. A mí respeta. Lo invitó a pelear a Aragón. Toda la gente tensa lo invitó a pelear. Lo agarró y dije, ¿cómo que pasa? Toda la gente hace para. El día era complicado. A varios, a varios mandó a la ducha. Si quiero, unos cinco. A Saucedo. A Saucedo. A Matamoros. No que a Saucedo lo estábamos matando ahí con Arroyo. A mi persona lo atacábamos por ahí. Lo atacábamos por ahí, por la misma banda. Claro. Y no podía parar. ¿Quién iba a parar ahí? Claro. No paraba nadie. Y ahí lo mandaron también a bañar. Acá contamos la de... Ah, sí. La ropa. El ranking. El ranking de ropa. El ranking de la ropa. En el camerino, el que más jodía siempre era aquí el señor, Michael Jackson. Y él organizó prácticamente un concurso de quién era el que tenía la ropa. Un desfile de moda. La cachina se dice aquí en Ecuador. Porque él se vestía más feo. La cachina más fea. La cachina más fea. Jugamos en Barcelona. Iban con ropa fea. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Con ropa fea, no. No, pero Nazaret no usaba esos pantalones de los años 80. Los campanas. Los campanas. Y unos combers. Y combers, sí, sí. Le guindo la ropa a Carlos Morán. Y ahora Carlos Morán, mi gran amigo, careperro. Oye, le guindo la ropa y Morán, enojado. ¿Quién quitó esa ropa? ¿Qué? ¿Dice cuánto? Él sabía quién era. Yo estaba aquí en mi clóset. Que sí, que quién. Yo, la verdad, Carlito, que yo lo respeto. A mí, esa ropa, sí, yo no fui. Yo con usted no tengo broma. Yo esa ropa no fui. Bravo, Carlito Morán. Quería pelear. Bravo. No, que yo no hago esa broma con nadie. Que a mí me respetan. Digo, Carlito, yo no sé. Contamos el secreto de Gordolucho para meterse en mi equipo titular. Ese es bueno. Gordolucho me utilizó mucho tiempo. Pero termina, termina la de la ropa. No, y ahí guiñábamos mucha ropa. Los zapatos feos de Brian. Pero así no lo contó. Los zapatos feos de Brian, los rojos. ¿Cuáles zapatos brazos? Los de Gamosa. Esos zapatos. ¿Los de Gamosa? Eran así, eran así. No, porque eso está bacano. Esa madre. Eso de Gamosa, por eso le pusieron la grilla. Puso los zapatitos como este. ¿Tú también te gustas zapatos así? Sí, me gustan. ¿Cómo le dicen? La grilla, le decían, porque esos zapatos. Se vestían con zapatitos de colores. De colores. No, no, pero la forma. No, azulito. Me dio relación azulito. No, azulito tenía. Entonces es el estilo de uno, ¿no? Me gustan usar así también. ¿Cómo le decían? La grilla. Pero por otra cosa. ¿Qué pasó con Gordolucho? La estrategia de Gordolucho para entrar en el equipo titular era cuando... ¿En apoyo de aquí? No, no, era aquel, aquel, aquel. Cuando a Gordolucho lo mandaban al equipo suplente, que era muy pocas veces, estaba Olmedo, ¿no se llamaba? Nicolás Olmedo. Olmedo, a veces en el titular argentino. Llegaba mundialista con Argentina y todo eso. Titular. Gordolucho lo agarraba a este, a Michael Jackson, Juanito Cazares, lo agarraba. Eh, muchachos, hay que matarlo a esos, manden para que me cambien de una directamente al cinco. Metale, Garto Choco, agarraba a Michael Jackson. Rack en gancho, tú sabes el cambio de ritmo que tiene este loco. Y cambio de ritmo ese, Olmedo, lo quería agarrar, lo quería ir a cuerpear con el... Yo pensaba que no me estaba pegando y los tobillos les sonaban más... Oye, no te miento ya, pasaban 10 minutos de la práctica, pi, 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 paraban, lo pasaban a Gordolucho. Y como todos nosotros lo respetábamos a Gordolucho, nadie lo encaraba a Gordolucho. Gordolucho se lo vio ahí. Y salía mi tío, y salía mi tío, y salía mi tío, y salía mi tío. Y Iván también dijo lo mismo, ¿no? Sí, pero un día se lo armábamos. Juanito Cazares. Ah, sí, sí. Juanito Cazares. Ahí lo sacaron, Cazares jugaba un, dos toques. Un, dos toques. Un, dos toques. Y Gordolucho salía por ahí. No llegaba. No llegaba. Cuando terminó la práctica, ¿cómo fue? No llegaba, no llegaba. Y Gordolucho, furioso, pero bravo. Vamos al jacuzzi. A jacuzzi, sí. Al jacuzzi. Y Gordolucho los queda mirando. Le decía. Carecusumbo. Y le digo, Gordolucho, es vivo ese Carecusumbo. No te dio chance en nada. Sí, se sacó en un metro. En nada, ni un metro. Le daba un toque. A un toque. A un toque. Cuando llegaba a mitad de camino, se quedaban parando. Si tú le hacías más de tres toques a Gordolucho o a Perlaza en la práctica, te ibas con un costillazo a la casa. ¿Y por qué Perlaza? Es que siempre era lo que pegaban. Perlaza y Gordolucho era lo que pegaban en el equipo. Ya lo sabían, porque ya le vamos a repitir toda la noche. A mí me mandaba soplar. A mí me mandaba soplar botella casi siempre. Perlaza y Gordolucho. ¿A quién también mandaba soplar botella? A los rivales, a los rivales, a los rivales. A los rivales. A los rivales. A los rivales. Un día lo va a visitar Iván Hurtado. Vamos a comprar. Vamos a jugar pelota a su casa. Sí, me dice, puta, Miki, loco. Vamos a pelota a su casa. ¿Qué haces, loco? Ligo Capi, no. Acá en casa, loco. Ven, loco, a la Ribera. A jugar un picadito ahí, un dos toques. Ya, Iván, ya le caemos. Vamos con Brian. Terminamos jugar. Vamos a la casa de él. Loco, puta, camina, MJ, vamos a mi casa. Vamos, le digo, Iván. Tenemos a A, bro. Brinda algo. Brinda algo. El man le dice, le dice, tenía la empleada. Mayi, Mayista, por favor, Mayista, bríndele aquí a mis amigos, MJ, Brian, los pupilos. ¿Qué hay, juguito, agua? Yo creo que es sólido, creo. Y le digo. Algo sólido, creo. Y le digo, Iván, pero. Puto viejo, loco. De Pato vive solo el hombre. ¿Sí me entiendes? Ponme bacano. Me dice, puta, Miki. Activo y pidiéndolo. Activo y pidiéndolo. Activo y pidiéndolo, claro. Digo, pero. Digo, Capi, vengo a tu casa. Soy invitado. Bríndame unas pizzas, una parrillada, loco. Tranquilo. Llamo a la parrillada. Y adivina quién pagó. Nosotros. Puta. Digo, muchachos, es tanto. Capi, pero. Pero están activos y pidiendo, dice. Activos y pidiendo. Claro, porque ya. El Capi tiene una historia. Me voy. Voy a la selección. Y yo le digo, guagua. ¿Cómo es el capitán? Referente, pido amurtado. ¿Cómo es? Guagua Jorge, guagua me dice. No, es bien. Todo bien, Capi. Listo. Vamos reducido. Pac, pac. El bambam sale que es calidoso. En una, alzo la pelota. Y se la tiro por arriba el bambam. La para el pecho y me dice. Puta, Miki, loco. Solo los helicópteros juegan por arriba, loco. Pelota al piso, viejo. Un, dos, toque. Iván tiene una victoria. Este, en la selección. La de What's your name? Ah, no. Eso es espectacular. Voy a Estados Unidos. No había ido a Estados Unidos con la selección. Ya. Llega el negro. Estados Unidos, avioncito. Voy al charco. Cruzando, ¿no? Cruzando el charco. Me remango el pantalón. Iván Botado dice. ¿Qué estás haciendo, Michael Jackson? Capitán, yo nunca había venido a Estados Unidos. Peladito. Déjame disfrutar. Me dice. Puta, mijo. Este no va a ser la última ni la primera. Tienes que meterle un, dos. Un, dos. Y va a venir seguido. Vamos al hotel. Todo. Y veo, y veo una trigueña hermosa. Y yo le digo. Hello. Y la van. Hello. What's your name? Yo le digo, coroné. 09848. Yo pensaba que me estaba pidiendo el número. Yo le digo, coroné. 09848. Imagínate, me estaba diciendo que cómo me llaman. Ahí llega Iván Botado y me dice. No, no, eh. Tienes Michael Jackson. Ya la había cagado. Ya la había cagado. Ya la había cagado. Ya. Ya era tarde. Pero cuando entró Iván Botado a Leyendas, dijo que venía a poner orden porque a él no lo había regañado. Luis Ubeldía. ¿Cómo me van a regañar? No, lo regañaron. Yo soy el bambán. Como a Niño le digo. Lo regañaron. Ahí está Brian. Sí le llamó la atención. ¿Tú estabas mijito ya? Sí, yo estaba. Sí. No lo iban a hacer. Llegó dos minutos atrasado. Y creo que no le permitió entrenar. Y ahí conversaron como. No, no. Era el partido. Era un partido. ¿En Santo Domingo? Ah, en Santo Domingo. Sí, sí, sí. Sí, sí. En Santo Domingo fue. Y no lo iban a hacer jugar. Selección, selección. Mucho. Decía Kuki cuando entraba Michael Nelson. Y lo vamos a hacer bailar acá, Michael Jackson. Se pegó mucho lo de la Tusa. Y la Tusa, uno de los que más bailaba era Michael Jackson. La Tusa, ese. El finado chucho fue que dio la pauta para hacer lo de la Tusa. El finado, un personaje. No sabía bailar, ¿no? Pero tenía la idea. Tenía una moral de él. Tenía una moral. Es terrible. Ahí hay algunos que no saben bailar. Antonio, tampoco. Está tieso. Sí, hay algunos que no saben bailar. Que mira mucho el programa. Sí. Actúa mucho con nosotros. Antonio Valencia. Saludos cordiales para él. Que le está yendo muy bien en el fútbol mexicano. Y que siempre dice que quiere que lo invitemos. Él nos ha dicho al señor Jorge Guagua. ¿Por qué? No sabemos. El patrón. El patrón. El próximo será el patrón. Claro. Pero si está cerrado el don Maricón. El patrón, maricón, maricón. Tiene que meterle. Tiene que meterle, maricón. Nada más. Careperro. Nada más. ¿Qué se queda? Careperro de Guagua. Nada más. Ahí estábamos en la selección con Ivón Hurtado, Méndez, todo. Y para pasar a Sudáfrica. Dice Iván, puta, loco. Importante, ¿no? Un paso que tenemos para pasar a Sudáfrica. Y por lo tanto, hay que tomarlo como tal, ¿no? Es un pueblo que está atrás de nosotros. Y yo quiero que cada uno de ustedes exprese lo que sienten en este momento. Cogió, hablaron el uno, habló Mendes, hablaron todo. Hablé a mi persona y terminamos con Carlos Tenorio. Carlos Tenorio también tiene un léxico, hermano. Hoy es muy bueno. Sí, hermano. Carlitos. Hermano, no. Importante, ¿no? Lo que dice el pariente, ¿no? Que es un partido que tenemos que ir a meterle con todo. Pero yo creo que 110 no nos está alcanzando, ¿no? Hay que meterle 220. 220, loco. Ya no le alcanzaba 110, 220. Pero la empresa eléctrica. La empresa eléctrica. Le estaban metiendo todito los voltajes. Ay, Carlitos. ¿Cambian los tiempos, Brian? ¿Cambian los tiempos? ¿Cuántos años tiene exactamente? 30 años. ¿30 años? ¿Desde cuándo jugando al fútbol profesional? Desde los 17. Ya una carrera de 14 años aproximadamente. ¿Y cambian los tiempos con el respeto, con la jerarquía, con los códigos de los jóvenes? Sí, sí. Se han cambiado mucho porque cuando yo empecé, cuando yo recién subí a primera división, o sea, yo no lo veía mal. O sea, era algo como, ¿quién dice? Como respeto, como en tu casa. O sea, uno respeta, uno siempre tiene que respetar al padre, ¿no? A su padre, claro. Yo tenía la costumbre de bañarme rápido para irme. Y una vez yo me meto a la ducha rápido a bañarme y ya estaba el bambán hurtado. Y el bambán me sacó enjabonado de la ducha. Me dijo, primero los grandes, al último los ven. ¿Ahí dónde están esperando todos? Ahí tiene que esperar. Y ahí me quedó la costumbre. Yo me sentaba ahí en la banquita, esperaba que todos se bañen y ahí ya. Ya una vez que yo ya me gané el respeto de los grandes, empecé a jugar, ahí sí ya me bañaba apenas terminaba el entrenamiento. Pero son cosas que... ¿Y ahora se da? No, ¿ahora no? Tú le dices eso a un chico, se ríe, jaja. Es que ahora, por ejemplo, el trato es diferente. O sea, no te digo que los grandes antes eran malos, no, pero a la larga eso era bueno porque te iban inculcando al respeto. Y el respeto siempre tiene que haber para la persona de más experiencia, no solamente en los entrenamientos, sino también dentro de la cancha. Ese respeto precisamente lo tenemos y lo imponemos hoy porque cuando este programa está saliendo emitido al aire, está cumpliendo 49 años. Mamita. Nuestro dilecto amigo y compañero Carlos Alberto Juárez, hoy, 24 de abril. Está joven. Está cumpliendo esa edad. Está joven todavía. Escucha. Por eso es que tiene que bailar. Un viején. ¿Le mete qué cosa? Un viején. ¿Qué cumpleaños? ¿Cómo un viején? ¿Qué bien? Hay que meterle soplete al pelo. No, pero eso es genética. Ahí está, ahí está. ¿Vilo? Claro. Hay que meterle soplete. Hay una historia del doctor Bosco que para descanse. Siempre negrito. Siempre negrito. Y Vanguera le decía, vas a ver que te va a agarrar un entrenamiento con lluvia y yo voy a saber que ese tinte es barato. Y el doctor Bosco, un día estábamos entrenando, el doctor Bosco como que se olvidó y empieza a llover. Y el doctor Bosco le chorreaba al viején. Vanguera, viste, ese tinte es barato. Y la gente se reía. Pero ese también tenía que usar el compañero. Sí, pero el viején es más caro. Un carito. Vea, la producción. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, te deseamos a ti, cumpleaños, cuqui, cumpleaños. Cumpleaños, cuqui, cumpleaños, cuqui, cumpleaños. No, que los cumpleaños nunca se ponen de acuerdo para cantar todo. Happy birthday to you. Se está poniendo viejito, o le hace falta el viején, se pone viejito. Maestro. O sea, sople, sople, comba. Ya ni sopla. Ya sopla, se va. Ha sido soplador. Ha sido soplador. Agarre, agarre, maestro. José, unas palabras para nuestro compañero. No, a pesar de todos los corazos, las patadas que me pegó, hoy hay el afecto. Pero déjame que me estoy inspirando. Hoy en tu cumpleaños, hermano, que la pases muy bien. Bueno, sé que no están tus padres. Tu padre, bueno, lo pariste hace poquito. Tu señora madre está en Argentina. Tus hijos quizás no estén acá. Pero estamos los amigos que recordamos un momento importante en tu vida. Un año más. 49 años, Kuki. Que lo sigas cumpliendo muchísimo más. Y vea, eso que a usted le gusta, no se hace siempre, ¿no? Los invitados primero, lógicamente, Don Braya. No, pues si no tomo. Yo no tomo. Solamente para brindar. Solo es para brindar, no es para grosería. No, pero brindemos un... ¿Qué para brindar? ¿Qué para brindar? Un champán. Un champán. Un champú. Un champú, ¿no? Un champú. Ese champú. Y que la gente de allá también, Argentina, tú dijiste, hablaste de la señora madre. Y tenemos esto preparado para Carlos Alberto Juárez en este su cumpleaños familiares que dicen esto sobre el cookie. Hola, hijo. Vos sabés que te amo mucho, papi. Estamos muy lejos. Quiero que pases feliz cumpleaños. Bueno, no estarás con nosotros, pero sabés que te amo. Te espero y cuando vengás lo vamos a festejar. Te amo mucho, mi amor. Un beso grande, que seas feliz. Y te amo mucho. Mucho. Bacherito, te deseo un feliz cumpleaños. Vos sabés que te quiero mucho. Espero que la pases muy bien. Y te extraño. Te extraño mucho y este año te van a salir todas las cosas. Que me has pensado. Así que espero verte pronto. Un beso muy grande y que la pases bien. Hola, Kuki. Te espero que pases un feliz cumple. Yo sé que no va a ser el mejor. Pero bueno, espero que lo pases bien. Te extrañamos. Te esperamos. Recordamos las noches juntadas. De las variedades, de las especialidades que hacías. Así que bueno, nada. Te mandamos un saludo a todos. Cuídate, te queremos. Te esperamos. Y bueno, espero que nos vemos pronto, hermano. Las gracias, Kuki, a lo que te dicen tus familiares allá en Argentina. No, ya sé. Tu mamá, tu... Sí, no, mi vieja, mis hermanos, mis hijos. No, Michael. La verdad que siempre yo... José. Siempre, cada tanto... Bueno, el tiempo que estoy acá, siempre trato de ir para la fiesta. Para mi cumpleaños, perdón. Y bueno, hoy, este año, no puedo ir por otros compromisos. Pero sé que siempre están pendientes. Siempre, todos los días me están diciendo, falta tal día, falta tal día, falta tantos días. Y llegó. Así que muchísimas gracias. Y José, ya saben que mis hijos son mi vida, mi alma, mi corazón y mi ser. Y mi vieja, que bueno, con mi hermano, mis hermanos, pero vive con un hermano mío, con Sebastián, que siempre la lucharon con mi viejo. Y lamentablemente mi viejo se fue hace cuatro meses, cinco. Que fue... Por quien fui, jugador de fútbol, y llegué a jugar fútbol. Fue más. Por ilusión de él, por ganas de él, de lo que uno podía sentir cuando uno era chico, ¿no? Por... Porque uno cuando fue adolescente, quería salir con amigos y mi viejo José me apretó para que no pueda moverme una pata de la casa. Porque el otro día tienes que jugar en la inferior, en la nus. Y llegué a jugar profesionalmente, más por él que por uno. Pero después, bueno, después se lo devolví todo lo que hizo por mí. Y bueno, así que muchísimas gracias, Robert. Para la gente, el deseo, el deseo, un deseo de cumpleaños, Kuki, ¿qué desearías? ¿Qué desearías yo? Tener salud, que se acabe toda esta pandemia que está para toda la humanidad, para el mundo, porque sea la verdad. Y poder estar con gente, rodeado con la gente que me quieran. Y sé que mis hijos y mi madre, porque mi viejo no está más, sé que mi viejo de arriba me está iluminando. Y eso fue. Y que tengan salud todo el mundo. Y estar bien, estar bien, ¿no? Yo no pretendo nada, no pretendo una ilusión de nada grande. Hacer las cosas bien y yo calculo que en mi carrera, en mi vida, hago las cosas bien. Y eso es lo más importante para mí. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Evelyn, Gino. Eva, Eva. Bueno. Michael Cash, las palabras. Perlaza, Michael, que justo fue el día. Sabía que había, por eso vino. El champán. El shampoo. Que había que hay, que había que hay. Bueno, Kuki, en tus 49 años, te deseo que la pases muy bien. Muchas bendiciones ahí para ti y toda tu familia. Que siga. Bueno, yo desde muy chico admiraba al Kuki. Jugaba al Kuki, Kaviel, Cuchillo Fernández. No, no, por la novia no. ¿Cómo la novia no? No, pero tú dices por la novia. ¿Por la novia? Sí, te escuché. Sí, por la novia. No, no. No, no. Deja las cosas ahí. Kuki. Dale, déjate. Un buen cumpleaños, un cumpleaños. Perdóname un día. Uno de los grandes jugadores que ha llegado al país. Y eso a uno le da orgullo de tener tanto material que uno ha conocido. Al Kuki, a Iván y a muchos jugadores más que uno siempre. Y siempre va a ser un orgullo para mí rodearme de gente que ha jugado muy lindo al fútbol como José Luis. No tan lindo porque José Luis pegaba. Pero cuando metió una filtrada es excelente. Es tu amigo. Es mi amigo. Con razón. Con Brian. Kuki, desearte feliz cumpleaños. Bueno, te veo jugar desde pequeño. No te quería. En realidad ni te quería. Creo que te tenía un poco de odio porque soy barcelonista a muerte y qué manera hacer goles en los clásicos. De verdad, pero espero que Dios siempre te bendiga. Que sigas cumpliendo muchos años más. Que te brinde salud, que fue lo que pediste. Y que muy pronto puedas estar con todos tus seres queridos celebrando. Y nada, bendiciones, hermano. Te faltó el bien. Salud. Perdón. Perdón. Y vos tampoco dices nada. Le he dicho dos nomás. ¿Qué dijiste vos? No, yo me quedo, yo me quedo. Ya, José Luis, ya te dijo. ¿Y vos qué dijiste? Kuki, ya casi lloraba. No recuerdo que lloraste. No, de vos no me acuerdo nada. Las patadas tuyas, mamá. Me quedo con una solamente de Carlos Alberto Juárez y se la decía hace poco a alguien. Nunca se la había dicho a él. Hicimos un vacacional hace tres temporadas, cuatro temporadas. Terminamos la... Era un viernes. Y en sociedad con Edwin Tapia. Saludos cordiales. La gente de Chujo Alvarito, como siempre que respalda a lo que es leyendas. No había quien gabe los uniformes. De los vacacionales, de los niños, los chalecos, todo lo que se utiliza. ¿Y quién los lavó el Kuki? Y él dijo, yo me los llevo y yo los lavo. Desde ese momento, yo sé que el tipo es cargoso y todo lo demás, pero desde ese momento llega como que el respeto superlativo. Fuera de toda broma, de saber qué es, qué hizo y qué representa o representó en el fútbol nacional con todos los goles. Eso fue en serio. Lo tuyo es en serio. Yo lo sé. Es en serio. Y la verdad que denota la humildad del Kuki. Humildad, sencillez. Siempre, siempre, el otro día vimos una fotografía donde estaba haciendo la limpieza del hogar y eso habla bien de él, para la pandemia. Luego estaba limpiando el... Y habla bien, habla muy bien. Teresita, Teresita de Macalimpia. Macalimpia de Teresita. No, o sea, si le gusta hacer los que hacer el hogar, ¿no? Ya me cortó, pues ya. Yo estaba hablando serio. No, no, no. Sabemos, sabemos. A ver, Kuki. Peor que el Chupete. Los celos. El culo. El Chupete. Y no todos. Está más desubicado que el Chupete. No, no todos hacen esa cuestión. Y esa situación siempre me va a quedar. Me va a quedar en la retina porque mostró la sencillez. No, yo los lavo. Los traigo el día. Y le dice Edwin, ¿de verdad, ñaña? Sí, yo los lavo, no tengo problema. Se los llevó, los lavó el fin de semana. Y eso habla de la gran persona. No, no los lavó él. Sí, no los lavó. La lavadora. No, él no. No, la lavadora. No tenía lavadora, estaba ñaña. No, no estaba ñaña y tenía lavadora. Pero se ve, es importante. Eso es lo importante, el gesto. Salud, señores. Por el cumpleaños. Igual, sábado. El cumpleaños. Sábado, sábado en la noche, ¿no? Qué lindo día, perla. Qué lindo día, perla. Qué fina, perla. Y con Michael Jackson aquí. Tienes un paso. No. ¿Quiere bañecito? Para mi cumpleaños, un paso. Ponga la musiquita, maestro. Ahora, ahora. Lele, lele. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Eso no estuvo raro. Sí, salió raro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y empezó, encima cuando dice, baila para el cookie. ¡Esto es yo el estripper! Y ahí ya es holyfón, pues ya hermano. Holyfón, pues ya. De esas situaciones que se viven en cookie, en tu época, uno parecido a Michael Jackson, que compartió Otelino 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 sin duda Otelino el negro era un fenómeno era un fenómeno en la concentración en la habitación en el comedor en el bus en el vestuario era increíble era increíble y subíamos en el bus de los amanes que viajábamos al Capo al Capo arriba del bus empezaba a poner su música su música y empezaba a bailar ahí a joder a todos hay videos hay videos yo recuerdo con el hijo adentro de la cancha pero hay videos que no sé si lo vieron ustedes hay videos en el entrenamiento que empieza Walter a llovir Borja golpeando la cosa y Cuero también Moisés claro toda esa banda que más o menos son de Loco Hidalgo que son Viteri más o menos son la misma edad y tocaban golpeaban los cosos de todo los baldes los cosos de plásticos los plásticos del ah del gay del gay del gato del gato y el negro empezaba a bailar solo en el medio de todo después los entrenamientos claro ¿cómo le nació a Michael Jackson esa situación? ¿espontáneo siempre? yo soy natural yo ya vengo natural mermelada yo ya vengo de fábrica la mermelada viene de fábrica estamos en liga entrenando le digo a Neyser otro igual le digo a Neyser claro Neyser es otro igual alegre alegre le digo Neyser pásame un H2O H2O y ahora el man busca había Sporey había Gator y busca y busca había agua había todo ahí hay un H2O busca y busca Neyser me busca tu cosa que aquí no hay nada se le digo a Neyser componente del agua H2O anda Neyser es un personaje un personaje cuéntale la anécdota que cuando Vanguera iba a pelear con un compañero ¿dónde jugamos? ¿en Paraguay? en Uruguay en Uruguay yo no viajé ese día yo no estuve pero cuéntale me sé la historia pero no estuve mejor que le cuente a alguien que estuvo Perlas ¿verdad? ¿no? ¿qué le cuente a Perlas? sí, sí yo voy pero Perlas se le cuenta ¿y no lo ha contado a él? no, no, no no se llama un amigo pero es que la pelea no fue conmigo no Vanguera quito día ¡eh! Vanguera tal, tal y Vanguera de ahí a las le alzaba los brazos y otra vez otra jugada rara el quito le dijo Vanguera ahorita salgo y te cago oíte 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 ya vas a ver juega, juega termina el partido termina el partido y Vanguera sale corriendo sale corriendo al camerino y se armó ahí un lío se cayeron por los estoperoles sí se estaba metiendo un ahuelpán mi persona rollo todo los negritos contra los los negritos contra los hay verdad contra los pero era separar ahí ahí ya ahí ya hubo ahí y ya murió ahí Vanguera lo quería matar sí Vanguera bravo cachetón los cachetes se le inflaron así y Díaz como reaccionó Díaz como reaccionó y Vanguera mide dos metros los otros salieron a defenderlo pero o sea Vanguera era pero buscaba la vuelta para que se tranquilice todo son cosas que pasan en el fútbol casi siempre hay siempre hay peleas entre compañeros porque no contó Miney 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 Zambrano ah Miney sí Miney contó que yo no me acuerdo porque la estaba contando así como estabas vos ahí y yo decía pero yo no me acuerdo eso que el loco Hidalgo no recuerdo el año habrá sido 2001 2002 que agarraba y le pegaba a los pelados a los chicos y los puteaba y le pegaba y esto y viste y lo quería agarrar porque era no sé cosas claro y que Miney cuando yo dije loco y el loco jugaba para mí en entrenamiento en los entrenamientos pero el loco le pegaba mal a los chicos a los más jóvenes y cuando los más jóvenes le decían algo el loco ya lo iba lo quería insultar lo quería hablar y que yo agarré y le dije loco ¿de dónde saliste? ¿qué le querés pegar a los pibes? dale ¿qué te pasa? que yo lo empecé a putear al loco que jugaba conmigo claro y lo empecé a putear que no hay que agarrar con los pibes loco que estás todo el día puteando a uno pegándole a otro y esto ¿qué te piensas que hacés? ¿quién sos? que yo me le guía encima y que me empezaron a agarrar a mí pero yo no me acuerdo el tetero rey dice que fue el que lo agarró porque estaba enfurecido a pegarme claro pero era porque pegar a los pibes ni yo le pegaba a los pibes y vos los vas a venir acá a pegarle dale dale bueno yo no me acordaba de esa historia la contó un miné y el loco después cuando ve esa parte esa cápsula porque eran cápsulas de 2, 3 minutos 4 y el loco me llama me mataste que sos mala leche me mandaba audio yo le decía el loco ¿qué pasó? ¿loquillo? ¿por qué me estás diciendo eso a mí? ¿qué pasó? ¿qué hice? no que sos esto vos no sos vos no sos mi amigo pajarito me dijo vos no sos mi amigo ¿cuándo dije que fuiste amigo? claro compañero compañero yo lo mataba yo lo mataba con eso compañero no amigo ese como a Michael a Michael en general le dije igual puta ¿quién te dijo que éramos amigos? yo dije que éramos compañeros que te das confianza ¿quién te ha dicho a ti que yo te confío en vos? pará pará esa la cuenta después y le digo loco pero no te entiendo de lo que vos me estás hablando porque yo no sabía porque yo ni miro las cápsulas yo veo que pasan pero no me pongo a mirar porque no soy no me gusta mirarme ni me gusta lo que digo claro no miro nada y loco me dice lo de la cápsula que pasaste con Minay Zambrano y con Angulo con Robert Angulo y ahí caigo digo puta a ver mi hijo vive en Estados Unidos Leandro y me cuenta esa cápsula cuando pasa el programa entero decía porque me muero de risa me decía lo que contaban que vos lo querías agarrar loco que le querías más y yo a ver dejame ver ahí empecé a escuchar y Minay contaba no lo contaba yo loco yo qué sé yo ni me acuerdo eso pero si Minay estaba ahí es porque era verdad ¿cómo no se apega a todos los pibes? claro ¿qué culpa tienen los pibes si te pasan por arriba? no pero lo que me dijiste que estaba hablando recién de Ender entra Mike Michael Ender Michael me dice a través lo de Meleck y todo esto con el futuro después vos quedate de cajonca y eso no sé cuándo si va a ser ahora o después pero cae pero vos tenés que llevar gente de confianza y yo estoy acá panqueándose pero bien pero no pero bien porque es bueno es un amigo es nuestro equipo claro pero es nuestro equipo que está con vos y todo eso pasa más con vos la otra vez me dijo ¿por qué se me ponen con perlaza? ¿por qué no me llevan con vos, Cuqui? preguntarle a Robert yo qué sé en las transmisiones yo qué sé y ayer me lo pone conmigo le gusta el maltrato no lo tratas mal y quiere estar con vos le gusta la realidad no le gusta y agarra y me dice Cuqui cuando estés ahí cuando llegues ahí usted lleva gente no sé cuándo va a ser pero yo sé que cae de maduro eso ahora o más adelante pero va a ser presidente de Mele eso claro presidente de Mele yo lo tengo claro la tengo fija todo eso ¿qué va a ser presidente de Mele? el señor Carlos Alberto Juárez próximo presidente no, no, sí no, no para, para tampoco vamos sos político y estamos el cumpleaños el cumpleaños el cumpleaños vamos a entender pero si no te dicen nada ayer muy bien señor presidente te dicen nada ayer don Miró no me diga nada y me dice pero vos tenés tenés gente de confianza rope tengo confianza rope vos tenés gente de confianza como yo iba al lado mío iba conduciendo y iba al lado mío y yo le mando en audio le digo ¿quién te dijo que yo tenía confianza a vos? hubiesen visto la cara que puso pero yo puedo joderla porque yo sé que clase ¿quién carajo te dijo que yo tenía confianza a vos? casi me choco loco estábamos con Luis Pinter Nacional y de ahí Armando Paredes va Pita va Pita Michael Jackson Pita Michael Jackson y Armando Paredes va por atrás Pinto era el profesor que se te paraba en la puerta para verte los ojos para ver todo pasamos todo nos pasa la requisa entramos y ¿eh? ¿y Armando? no sé profe no sé dice Pita ¡eh marica! lo vi por atrás él está por atrás ¡eh! llámalo Armando llegó Armando ¡eh Armando! ¿usted por qué se fue por atrás? ¡eh! ¿usted por qué anda con calentador y zapato casual? yo primera vez veo en la historia que un jugador de fútbol ande con calentador y zapato casual a ver Armando soplame y Armando Armando él viene borracho pasó el señor prueba el colegio de mi Armando ahí lo sacaron de nacional ahí lo sacaron positivo al día al día siguiente después lo coge a Pavel Caicedo Pavel Caicedo venía el caso que yo tomo que ni sé qué pero padre mírate los ojos Pavel lo toma él no toma mírate los ojos no mis ojos son así eh hacete ver entonces oye oye era una cosa hacete ver entonces esa era una cosa de loco vamos a la práctica él casi conmigo porque un día me quedé había una charla Michael Yacho mira movete acá ahí tienes que cambiarle el ritmo yo estaba dormido hicimos doble jornada y al de la mañana y entramos a las cuatro charla tres y media yo roncaba como un bebé estaba recuperando lo que estaba estaba recuperando roncaba como un bebé y él Michael Yacho movete mira 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 Michael Yacho eh Michael Yacho eh Michael Yacho eh ustedes son tan maricas manda levantalo voy profe que pasó profe me quedé dormido eh vos no tenés compañero de cuarto sí pero parece que ni te quiere te deja te deja te deja morir y comenzó con la charla pa pa eh Armando mira entras al cambio movete ahí movete acá dice Armando Pared profe yo soy de 90 pero eh marica no puedes con 15 vas a poder con 90 oye oye o el pinto tenía o el pinto tenía tenía una podadora en la boca o un corte no tenía un corte y confección vamos a jugar a Perú vamos a jugar a Perú ese pinto ese pinto no que yo tengo 10 mil pues yo te voy a contar un poquito de mi libro tenemos que abrir un libro vamos con vamos a Perú partido amistoso ganamos centro comercial centro comercial en el bus en el bus centro comercial ahora vamos con Pita Pita vamos a comprar mira ya está la hora o sea tenemos 5 minutos para llegar a los que nosotros salimos a ver el bus ya no estaba el bus oye oye llámalo doctor ¿qué pasó? no pinto dijo padre arrancá arrancá dejálo nos dejó botado pinto tuvimos que llegar en taxi profe ¿pero qué nos hace eso? es marica aquí hay reglas aquí no es lo que ustedes quieren hacer Michael Jackson como Perlaza ¿cómo es eso? la de Perlaza como Michael Jackson dijo algo así no después le cuento el chifle Mosquera voy por el chifle yo tengo como 50 mil ¿qué pasó con el chifle? el chifle Mosquera el chifle Mosquera estamos en una práctica de fútbol ¿en dónde? estábamos en Muchurruna en Muchurruna no asistente y ahí le dieron el cargo votaron al técnico a Copito ¿cómo que ese Copito que era? Andara me andas siguiendo vos tampoco fuiste no ahí no no fui no fui no fui no fui no fui no fui a la guerra con triche con un triche al gordo lucho también lo trajiste no puede tiene que pelear con todas las armas el chifle hace una práctica como de 15-15 le digo chifle así no se puede familia colabora ya mismo vas a ver 11 y 11 le digo chifle no hay como viejo ayúdame vamos al tiro de esquina muchachos 10-10 en el área digo chifle así no se puede familia somos familia y por lo tanto tenemos que ayudarnos paró paró 11-11 daba el chaleco al uno daba el chaleco al otro chaleco al otro y llega donde Víctor Estupiñán delantero no delantero Víctor Estupiñán delantero de Muchurruna le dice familia toma el chaleco ayúdame de central al delantero le dice es como que Kuki yo llegue es como que yo llegue te diga Kuki por favor ayúdame de central y le dice chifle ¿qué te pasa? yo no juego yo no juego de central yo soy delantero avísame avisa avisa viejo que juega delantero y siendo asistente no sabía que juega no sabía que juega delantero ahí llega el extranjero toma y le da el chaleco al extranjero el extranjero le dice no Justin Justin el falleció le dice no el que se asiento que vaya una vez el hospital se interne un abrazo una voz no no escuchan escuchan no qué no no habla una ahí le dan el cargo a él aquí la gente aquí todo bien ahora salíamos todos al estadio dicen chifle quien falta en el bus muchacho no los jugadores falta el asistente chofer dale chifle que falta el asistente dale viejo aquí todo el mundo puntual que vaya en taxi lo dejó el asistente tuvo que llegar en taxi y él es el que lleva las pelotas paradas es sudadito chifle pero no puedes hacerme esto soy tu amigo viejo en la casa es distinto acá estamos en el equipo tienes que colaborar llegar temprano y de chango tienen que haber algunas también el chifle el presidente de chango la vacaciones no no es que es diferente fue abogado defensor de José Luis Perlazo de abogado mi amigo José Luis le dice a chango le dice que le dé permiso para ir a Estados Unidos le da permiso como una semana llega José Luis y que no le ha dado permiso abogado del señor lleve dos testigos Pichón Quintero Michael Jackson Quiñones a ganar conflicto con este señor imagínate le digo así no se así no se puede votaron a uno votaron al uno y estaban por votar al otro los tres no íbamos los tres porque salieron a defender llegaron y estábamos bien y imagínate tenías que pagar ¿cuentas tú o cuento yo la de colombiano que juega en Boca? ah no ese ese es espectacular no ese es espectacular no esa me pasó a mí la de Vargas tenía que pagarla la de Vargas estábamos en un lugar que no debíamos estar siempre Nazareno mi persona Valareso como siempre el cojo el cojo Valareso pero no 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 era de tarde no estábamos haciendo nada era de tarde solo que los carros estaban estacionados a un lugar que no debía estar era de tarde era de tarde tres de la tarde eso fue en otro país o aquí en Guayaquil no Guayaquil Guayaquil y de ahí de ahí creo que era Dumé Dumé José Dumé el invitado es él la gente quiere escuchar José era el presidente de la comisión de fútbol José Dumé ve los carros ve los carros imagínate un hammer amarillo irreconocible de Nazareno el único creo que había en Guayaquil era el Nazareno un Porsche Michael Jackson foto en esos carros se lo llevaron a Luis Soler un señor que no es muy cargoso a Simón estaba Luis Soler claro ya mira la foto que están los muchachos aquí todo esto que hacemos con los muchachos porque ese lugar no nos vieron físicamente pero vieron los carros podía estar mi hermano un primo en los carros toda la banda toda la banda de contarlo solo dijeron ahí está bueno pasó llegamos al entrenamiento todo reunión con los señores después llamaron a los capitanes José Luis Perlaza Gordolucho Vanguera y lo llaman a Vargas a Fabián a Fabián Vargas ahora a y Matías Oyola perdón y Matías Oyola llaman y ahora Fabián no que mira vimos a los muchachos los carros en tal lado en tal lugar ¿qué hacemos? y habla alguien que no debía hablar no entonces ¿qué? profe sí profe yo creo que que hay que votarlo hay que votarlo hay que votarlo porque ahí no pueden estar los coches hay que votarlo llegó José Luis se paró ¿qué te pasa? ¿qué te crees? votarlo tú tienes que irte si aquí no estás haciendo ¿qué tú has hecho por Barcelona? fue 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 un nocao ahí se paró Gordolucho Vanguera sí los discípulos bueno qué tipo qué jodido que eso Legendas es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados nuestro hilo conductor es la violencia en los estadios que todos se enteren que el fútbol lo es violencia te invitamos a ser parte de este gran proyecto ven anuncia con nosotros leyendas siempre hay algo que contar y seguimos en el cumpleaños de Carlos Alberto Juárez Kuki bueno buena la atención buen pastel la decoración no se veía tan bien pero el pastel el sabor está bueno está bueno pero para el cumpleaños para el cumpleaños de Perla se dicen que el pastel estuvo mejor estuvo el potro fue Splinter que me trajo la torta Splinter pues pero está muy bueno mira la MJ buen cake muy bueno y que querés comí ya de todo lo que hablaste después es sin gas y ninguno tiene un vaso y el único que soy yo era el cumpleaños el cumpleaños dejaron seco tanta sed tenía no venía corriendo era era claro porque es pura agua no pero eso eso simplemente ya dejaron tanta sed tenía el agua que agua la tu cordoñas con bueno yo que pasó con Perlaza y la tu cordoñas no no cuento no recuerdo no se acuerdan que iban a pelear creo que era un partido amistoso no me acuerdo si él estaba en Rocafuerte en un partido amistoso y la tuca es fuerte y Perlaza también que no se deja y querían pelear un amistoso que raro que raro que Perlaza nunca pelee creo que cuando la tuca estaba en River en River y fueron a ser amistosos al Monumental no 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 fue por ahí no me acuerdo si fue Monumental no en la cancha de River creo que fue en la cancha de River creo que fue Monumental que ahí fue que lo chocó la musa lo chocó la musa Ordóñez que son primos y ahí dije la musa tenía 17 años pero ya Perlaza estaba grande claro Perlaza estaba grande aparte de Perlaza no sueñas con Perlaza compañero pero es que ese mismo día tú peleaste ese día hablan de pelea me acuerdo de vos ¿y qué pasó al fin? no pero aparte juega bien ¿quién? José Luis ¿cuándo? siempre siempre lo encontraba ahí los últimos siempre después después que vino a Barcelona pensé al cuadro aunque tú no lo querás Kuki creo que nadie le ganaba en el dos toques cuando juegas dos toques a Joder fuera a jugar fuera a jugar no no Kuki lo pasaba todo ¿por qué te paraste? no no te querés convencer no es un amigo tuyo no 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 fuera a yo soy conocido yo soy conocido con vos eso soy Marqueva ponche la cámara yo soy conocido no soy amigo que ponche ella yo soy conocido yo creo que los compañeros no amigos ellos son amigos yo creo que era porque calzaba bastante que la agarraba bacán y le volvía no tenía buena técnica yo estoy buscando jugado en eso pero vamos a volver en esos tiempos en esos tiempos no jugaban no sé que jugaban con la cabeza en esos tiempos había sido pero yo no entiendo el dos toques jugando en el aire dice que en tu tiempo no se jugaban y los dos toques hicieron de arriba del estadio de Melec un triángulo un torneo de una mesa no no de arriba que era como que ofrecía un escudo de una bandera y era lo mismo que hacíamos todo el mundo pero lo hacíamos todo el lateral sabés de lo que estoy hablando parecía un escudo como si fuera un triángulo así y el otro triángulo al revés parecía un escudo de una bandera no sé si no sé pero el jueguito que yo te digo era lo mismo el jueguito que yo te digo se ponían dos jugadores uno a uno uno contra uno pero solo tienes dos toques pero te devuelve la pelota fuerte sin red la gente lo ve como que si solo pega pero tiene técnica tenía tenía técnica tenía no tiene porque compró en la Fidec eso no se compra en la farmacia cuidado vayan a ver ahí los chicos pero yo conozco a la Perlaza como con la ferretería yo conozco pero para le pasa que los años van pasando y se van que te dije de Pedrito pegaba patada después de los últimos años para allá redondo jugando en su mejor momento estaba redondo o jugaba no 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 esa es otra cosa jugaba para acá para allá y antes era pegada patada nada más cuando arrancó Perlaza hacés así te pegaba ¿cuántas veces me viste cuando arrancás? no cuando arrancás te jugando al fútbol te pegué una patada que recuerdo uno una noche ¿sabes lo que me contó una noche? que te ibas a concentrar y no podías dormir porque dije puta le tengo que enmarcar al cookie le tengo que enmarcar al cookie como le tengo que decir lo único que tengo que hacer es pegarle el punto es que dicen ellos que en tus tiempos no decían el 1-2 pero el flaco verduga con fagador no pero el 1-2 pará tocá pará eso existe pero en el aire en el aire es biológico hay un pique ellos van a ver qué piso te odiaron yo te entiendo yo te la aguanto pará 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 yo te la aguanto escuchame una cosa yo te la entiendo eso pero hoy en día ¿sabes qué? si hubiese tenido marcadores como están hoy en día los centrales yo los metí los dos juntos dentro del arco ¿qué significa? no entendí claro era más duro hoy lo veo en los centrales hoy en día ¿ves? ¿ves? no, no pero te lo racionás hoy se la tiran al cookie y cabeceaba fácil antes no cabeceaba fácil ¿ves? no, no, no venga pero después de 10 minutos fue el cumpleaños pero boludo pero es verdad imagínate hoy en día ¿qué delantero cabecea? madre dame uno claro dame no, no yo no hablo de mí dame un delantero ¿qué cabecea? uno Martín de Boras Martín de Boras no cabecea pero no es no es un cabezador no es un tiene un centro y cabecea todos los partidos no es un un tin delgado Juan Carlos de Lima no es un Carlos Grueso un Ebelio el Corcel un cookie ¿qué es lo que está nombrado? ¿qué es lo que está nombrado? ¿qué es lo que nombró antes de mí? yo no lo puedo creer no, no, no no, no claro el último el último el letal pero el tin el tin es letal el propio Ebelio el propio Ebelio metió ciento y pico de gols el tin es letal no, no pero estoy diciendo Ebelio fuera de broma hoy en día dame un delantero que cabecee dame uno que el lateral el volante por derecha porque quiera que levante la pelota nada más y Chucho chiquito Chucho chiquito pero no que levante la pelota y el delantero que vaya y gane en carrera y gane porque gane no hace falta tener altura mía es saber cabecear y tomar la distancia tomar el venir la pelota ahí está esa es la palabra el timing el timing y saber cabecear vos decís vos decís no, no vos decís Iván yo se lo dije Iván mil veces a mí me importa nada y Iván le dije y Iván vos siempre jugás a Iván en Murcia él no cabecea para déjame en Murcia en Murcia no sé si te conté no en Murcia dale que me Michael no sabe si yo la que se la conté apura puta cookie pero tú sabes que yo nomás digo voy de hecho salgo jugando un dos toques para yo siempre se lo dije y en Murcia estuvimos juntos en Murcia y pasó más o menos te conté pero bueno está todo bien con el loco no cabecea no sabe cabecear como un central no puede cabecear no que él deseaba pará no pero vos vete a pensar que él decía él decía nada poné un central que no sepa cabecear dejate joder no existe en el mundo como un delantero no sepa cabecear no existe claro no puede es lo primordial como centrales y como delanteros tiene que saber cabecear tiene que ser completos y le dije a Iván bueno no cabecea Iván si vos no podés saltar vos solamente lo mandás y tuvo la suerte que siempre lo tuvo a poroso lo tuvo a la sombra no sé vos jugaste con Iván ¿quién hacía trabajo sucio? Iván 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 te matabas vos te matabas las sombras se matabas él agarraba limpio Iván Hurtado decía puta anda tú y yo sobro ¿no? tengo mejor técnica escúchame una cosa está bien tenía técnica era rápido era tiempista lógico tenía sus virtudes y por eso fue uno de los mejores centrales de Ecuador pero lo otro a costilla de quién de que iba y él sobraba ¿quién se mataba? el que sobraba estamos en leyendas donde siempre hay algo que contar hay que ver el fútbol diferente el fútbol diferente en el cumpleaños de Carlos Alberto Juárez a los 49 años el cookie aquí en leyendas nosotros nos juntamos un grupo de amigos hablamos de esta forma distendida coloquial como en la esquina el mensaje a la gente que se mata que se golpea y que piensa que el enemigo al frente es que el rival de enfrente la camiseta opuesta es su enemigo y en esto siempre todos son amigos Michael Jackson a esa gente ese mensaje si yo creo que que todos somos amigos independiente que defendamos diferentes camisetas yo creo que hermandad el cariño y el amor por la profesión y le mando un abrazo a todos los que conforman la mermelada la mermelada a jugar bien saludo para toda la gente de la profesión lo mismo ese mensaje a la gente que se pone la camiseta opuesta sea esta antagonista Barcelona MLE Liga Nacional o todo lo que se vea es el enemigo que hay que matar que hay que golpear que hay que agredir que se citan en las calles para hacerse cuando el fútbol es otra cosa el fútbol dentro de la cancha es una cosa y fuera de la cancha creo que todos nos llevamos bien porque sabemos como fue el proceso para llegar a donde estamos y creo que todos nos llevamos como amigos todos nos queremos como hermanos y como lo dijo Michael antes un saludo a todos a todos los colegas futbolistas profesionales que están en casa que están cada día luchando por un sueño sigan luchando y sigan preparándose la gente gracias que nos están siguiendo nos están viendo y van a disfrutar este programa y en tu cumpleaños para tu mamá para tus hermanos y para todos los que nos miran mis hermanos doña Estela siempre está pendiente mi vieja mi hija me putea claro pero por qué hijo de por qué mamá no me rompa los huevos ya le digo con mis hijos Leandro que está en Estados Unidos con su familia mi hijo abuelo tiene 30 años va a cumplir 31 ahora el 3 de mayo mayor que traen claro 30 y pico yo creo que tiene que traerle un tinte de allá allá que estaba unidos eso es esto es descendencia de mi viejo ya en el 50 Leandro por favor un tinte para los 50 años por favor Leandro esto es lo de mi viejo y nunca me voy a pintar el pelo y a mis hijas que están en Argentina y Botox tampoco como decía Wagner Rivera se pierde la no tenés gesto en la vida pero bueno a mis hijas y a Manco a Manco Sofía y Paula son mis hijas que están en Argentina y bueno el Manco y mi hermano el Manco el Manco de mi hermano que la verdad que lo adoro y a mi hermana también y a Sebastián también que es otro hermano mío me sorprendiste con todo esto tiene varios ¿qué? ¿cuántos hijos tiene? varios tres trece trece no tres está bien vamos a ser grande va a cumplir 31 el 3 de mayo soltera casada divorciada no el más grande es hombre ¿qué hija tiene 23? por eso la mermelada preguntó por tu hijo no no pero la tengo que matar si le doy a vos la tenés ¿qué es lo que está acostumbrada a mí que en Argentina no ve a gente ¿qué es lo que la tengo que sacrificar? puta ya le saco el apellido puta arregla la raza viejo una mermelada no en la familia puta ¿cómo lo viste? lo bueno que yo ya se casado ¿por la escuela? José la despedida muy bueno jugó todo en este programa lo que hace el fútbol felicitaciones nuevamente señor Carlos Alberto Juárez siempre gracias a la gente que nos sigue acompañando calidad de invitados hoy un momento especial para el señor Carlos Alberto Juárez un programa buenísimo hasta pronto gente ¿cómo se sienten leyendas? espectacular y hay muchas cosas más que contar para la próxima se continuará ¿cómo se sienten leyendas? demasiado bien demasiado bien y verdad que lo que dice Michael hay muchas cosas más que contar que de tantos años jugados y compartidos y a eso muchas que se cortaron y un saludo grande para Cecibel Martínez su señora un saludo grande para mi mamá Cecibel Martínez reina de Guayaquil reina de Guayaquil en 84 mamá te damos mucho bendiciones ahora si quiere sigo contando y un saludo también un saludo también para la señora Fidela mamá de MJ que la amo mucho también la quiero mucho claro saludo veterana tú sabes si no si no para contar la que me dijo Jimmy Blandón sigo bueno bueno para el próximo para el próximo para el próximo programa en diciembre hasta un próximo programa permiso Legendas es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados nuestro hilo conductor es la no violencia en los estadios que todos se enteren que el fútbol lo es violencia te invitamos a ser parte de este gran proyecto ven anuncia con nosotros leyendas siempre hay algo que contar